Bendito no, súper recontra, bendito estoy el día de hoy, pero vamos a hablar de un tema importante, importante en las mujeres y que está sucediendo muchísimo. La rivalidad la conocemos, la rivalidad entre mujeres siempre ha existido, pero últimamente sobre todo en estas mujeres jóvenes, adultas, y en el lugar de trabajo hay una tendencia de agruparse, de hacer su grupito y acosan a una a la que ven la más débil y la tratan de sacar, le tratan de hacer este bullying, la tratan de molestar y esto se ha convertido en un nuevo nombre, una nueva tendencia que se llama Walling, Walling que es W-O de work y link de hacer bullying, o sea el bullying en el trabajo y especialmente en mujeres adultas y en mujeres ya dentro de esta labor. Así es, un saludo para todas mis mujeres hermosas allá en casita, y sí Alan, efectivamente, Addis, ahí como la ven, una mujer exitosa, que se ve plena, pues ha pasado por este acoso en el trabajo, y me gustaría que nos cuentes, ¿cuántos años tenías cuando fuiste víctima del acoso por compañeras de trabajo? Ay Carla, qué fuerte hablar de esto, porque esto fue hace 20 años, yo tenía escasos 19 cuando llegué aquí a la gran ciudad, proveniente de un pueblito, de una ciudad pequeña como Chihuahua, y obviamente a buscar esa oportunidad de trabajo, del destino laboral que una busca, ¿no? Y fue entonces cuando me encontré con esto que muchos años después se le puso nombre, pero que sí fue una situación donde las mujeres de ese grupo de trabajo se unieron para tratar de echarme del trabajo, valiéndose de muchas cuestiones, llegando incluso a la crueldad. O sea, eres una niña, prácticamente venías de provincia, 19 añitos, ¿qué hacían? ¿Qué hacían ellas contra ti? Entre varias cosas, vamos, voy a tratar de sintetizar y calmarme porque es muy difícil hablar de esto. Ellas decían, por ejemplo, en grupo que yo, vaya, iban contra mi reputación, siendo yo una chavita, jovencita, solita, que no tenía ni novio, decían que yo andaba con todas las personas sabidas y por haber en la oficina, e incluso, ya era yo tan ingenua que me dijeron que un saludo muy vulgar era un saludo normal en México, y me hicieron hacerlo, o sea, me decían, saluda así, cuando llegue el jefe, salúdalo así, y eso era una vulgaridad, me enteré tiempo después por la reacción del propio jefe. Llegaron a hacerme pasar hambre, porque me mandaban de viaje sabiendo que yo no había cobrado, que yo no tenía dinero para comer, y me escondían o me retenían, y me hacían creer que yo no tenía derecho a viáticos, y me mandaban de viaje sabiendo que yo iba a tardar sin comer tres o cuatro días. Ok, ellas decían que tú tenías relaciones con los hombres dentro de la oficina. Así es. ¿Qué crees que las motivó a hacer todo esto que hacían en contra tuya? Creo que fue una de ellas a la que no le caí bien, y es sorprendente cómo las mujeres nos podemos aliar, podemos unirnos en un fin positivo o negativo, en este caso fue, echemos a la nueva, echemos a Disney. ¿Crees que era porque a lo mejor se sentían amenazadas por tu desempeño laboral, o a lo mejor por tu físico, porque muchas veces es así? Creo que yo era el rival más débil, yo era la persona más vulnerable, a la que si echaban de ahí nadie me iba a defender. ¿Tú las enfrentaste en algún momento, Adi, y les dijiste, a ver, ¿por qué? No, yo llegaba temblando al trabajo. Del trayecto de mi trabajo a mi casa yo rezaba a padres nuestros, llaves marías, pidiéndole a Dios ser invisible para ellas, que ese día no me molestaran, que ese día no fueran crueles conmigo. Yo temblaba, yo no nos podía enfrentar. Lo primero que yo hice fue, apenas tuve la oportunidad de demostrar que mi trabajo valía, a la primera oferta de trabajo me fui. ¿Nunca entonces las enfrentaste? ¿Nunca le dijiste un supervisor? Ni siquiera cobré la última quincena, no tuve el valor de volverlas a ver. ¿Querías salir corriendo? Quería salir corriendo de ahí. ¿De qué manera afecta a una mujer todo esto que tú has vivido? Obviamente tu autoestima laboral se quiebra, tu autoestima personal también. Yo tenía dos opciones, Carla, y tú que vienes de fuera y muchas mujeres que venimos, de fuera lo entendemos. O te regresas a tu pueblo y renuncias a tus sueños, o te aguantas. Y eso fue lo que yo hice, me aguanté a pesar de mi autoestima, a pesar de todo, me volví más fuerte, pero pasaron muchos años, y cuando a esto se le puso nombre, y cuando yo como periodista, rápidamente, cuando periodista, yo veía hablar de bullying, yo entendí que cuando el niño tiene miedo de ir a la escuela, cuando el niño no quiere ver a la maestra, bla, 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 eso me pasaba a mí. Pero yo tenía 19 años. ¿Las has vuelto a ver? ¿Te han pedido disculpas? Dos de ellas, una de ellas se me acercó una vez y me dijo, sé que maltratamos a alguien que valía la pena. Y ahora es mi amiga. Gracias a Dios. Las mujeres somos poderosas, Carla. Podemos ser poderosas para bien o para mal, y podemos unir a ser muy, muy fuertes. Totalmente, mi corazón. Y tú lo dijiste, a veces estas lecciones tan fuertes de vida, son las que nos pulen, nos hacen callo. Tú, oh, Dios, hoy estás en una situación privilegiada, vamos a pasar allá a la casa para que sigamos hablando del tema, pero como tú, hay muchas mujeres, y tienen dos opciones, o salimos adelante, o nos hundimos. Pero tenemos que unirnos como mujeres.